Saludos a todos, esta es la segunda receta que Diálogo les trae y esta vez va a ser una cena de acción de gracia, lo que les vamos a enseñar a confeccionar. Vamos a hacer arroz con gandules y pechuga del pavo con una salsa de setas. Y vamos a empezar rápidamente. Vamos a comenzar echando de 2 a 3 cucharadas de aceite, puede ser aceite vegetal o aceite de carne. Luego le echamos una lata de gandules, lo echamos completo, le echamos sofrito, lo pueden hacer al momento, picando cebolla, pimientos, un poco de sal a gusto, sazón también, aquí hay recao, esto está ya todo integrado. Luego le echamos un poco de sazón, esto es a gusto dependiendo del color que a ustedes les guste que tome el arroz. Lo mueven todo. Vamos a echar el arroz, que puede ser de 1 a 1 taza y media. Luego le echamos el agua, aquí tengo una taza de agua. Lo movemos para que todo se integre y le echan sal a gusto. Una vez que le echen el agua pueden ver el color que está tomando y si quieren que esté un poquito más amarillo pues le pueden agregar más salsa. Y un poco de sal. Ahora les voy a enseñar a preparar la pechuga. Yo la piqué en trozos y la adobé con adobo y ajo, pero ustedes lo pueden hacer a gusto, pueden hacerlo con sal y pimienta o si quieren echarle simplemente sal. En el sartén eléctrico, estoy derritiendo un poco de mantequilla, de 2 a 3 cucharadas. Una vez que esté derritido, le echan el sal. Se lo dejan a cocinar a una temperatura. Dejamos que los trozos de pavo se cocinen de 20 a 25 minutos, dándole vueltas constantemente. Ahora lo vamos a pasar al plato para entonces hacer la salsa en el mismo sartén utilizando los jugos que sueltó la pechuga. Entonces ahora para el caribis vamos a utilizar un poquito de salsa soya, como de 2 cucharaditas. Igual cantidad de leche evaporada. Hueso. Le añadimos las selas, la cantidad que ustedes prefieran. Una vez la salsa haya espesado y el arroz esté cocido, vamos a mostrarlo todo. Ya está, esto pueden acompañarlo con pan, ensalada, ensalada de papa, papa mojada, lo que ustedes prefieran. Espero que les guste. Que sea el primer acto. ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.